Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión privada Por invitación al que estoy completamente solo Porque el vídeo que voy a grabar ahora mismo No me hace falta nadie Es la sexta parte De los vehículos de los hackers O modders o como queráis decirlo Pero yo digo hake porque me da la gana Así que antes de empezar me gustaría saber Si alguno de vosotros es capaz de coger las monedas del suelo Como lo hago yo Está graciosísimo Me encantan las animaciones estas Bueno chavales pues vamos a quitar esto Y vamos a pasar Bueno vamos a mandaros un saludito así A ver si mi muñequito saluda Ahí va Así que chavales Sin perder más el tiempo Vamos a pasar Al primer vehículo hacker Bueno chavales pues el primer vehículo hacker Es este especie de Es el titán con helicópteros Y además tienen también por aquí Es unos misiles Tiene los tanques Unas lanchas Hace que sea Está preparado para el agua Es una buena mezcla Vamos a Os lo voy a enseñar desde fuera Porque desde aquí no se ve nada Ahí va A ver si me puedo subir Al primer vehículo hacker Aquí arriba Tiene un tanque también con torreta En fin La torreta arriba La torreta abajo Aquí una especie de ala Una aleta o algo así No sé Aquí tiene otro insurgent man Con ametrador Y además creo que se pueden hasta coger Voy a ver No No se puede coger Pero creo que los tanques sí O sea Si alguien coge un vehículo de estos Pues pilota el avión Y Nada Este se atraviesa Yo pensaba que se podía subir Pero tengo muchos otros vehículos Que Que se puede subir En los Este se choca Que supuestamente se puede subir Pero vamos No se puede Porque está la puerta Enterrada debajo de la chapa Bueno chavales Pues este es el primer vehículo hacker No es que sea muy Muy bueno A mí no me hace mucha gracia Pero bueno Está hasta aquí Así que nada Vamos a pasar Al segundo vehículo hacker Bueno chavales Para este Segundo vehículo hacker He tenido que esperar Que 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 se hiciera Que fuera navidad Que Me quedan dos meses Tenía que esperar dos meses A que Empezara a nevar Porque es un vehículo Para poder caminar Correctamente por la nieve Sin patinar Si Si por lo que sean estas navidades A restarle edad Por Por poner la nieve De nuevo En la Playstation 3 Que yo sé que Otros años Lo ponía durante más tiempo Pero esta vez Este año pasado Fue Fue bastante cortito Por mí mejor Porque a mí no me gusta El mapa todo blanco Pero bueno Para no enrollarnos más El vehículo está Adaptado Para poder Ir perfectamente Por la nieve Así que chavales Aquí tenemos El nuevo Es el vehículo Con las orugas Nos subimos Está bastante preparado Con los misiles El fuego por detrás Hay un motor ahí Moviéndose A ver Lo ponemos así No veo ni la pista No sé ni dónde estoy Y aquí chavales Tenemos El vehículo preparado Para la nieve Y además Tiene una especie De luces ahí Azules por delante Debajo de los faros Para alumbrar mejor Y ya digo Lanzacohetes El fuego por detrás El motor preparado Las Esto ¿Cómo se llama? Las gusanas estas Como se diga Joder Coño Que me despío Bueno Las tiras esas Para andar por la nieve Que lo dije antes Y ya no me acuerdo Así que chavales Este es el segundo Vehículo hacker Una especie de El vehículo de la nieve El vehículo de las nieves Aquí lo podéis ver Con más detalle Estos vehículos Si me encontráis Por las sesiones Me lo podéis pedir Que yo encantado Os lo pongo Lo que pasa es que Ya sabéis No podéis guardarlo En el garaje ¿Vale? Yo tampoco lo puedo guardar Porque en realidad Es un vehículo Lleno de objetos Y los objetos Pues no se pueden guardar Así que chavales Vamos a pasar Al tercer vehículo hacker Bueno chavales Pues nuestro tercer vehículo hacker Es este Este es uno de los pocos Que hago aparecer Que no se pueden Pilotar O sea Solamente lo puedo pilotar yo Y una vez que me baje No me puedo volver a subir Porque estoy ahí En invisible Esto es una tía Que hay ahí Que creo que está como borracha O haciendo algo No sé Estoy lleno de botellas Aquí la La paja Y no seáis mal pensado Ahí con las ruedas Y los Los bueyes Esto O lo que sea Vacas parece que son Ahí Este Este de la derecha Ahí está Están todos los gordetes Que parece que está haciendo ahí Está haciendo con las patas Parece que está haciendo breakdance Y este de la izquierda Está ahí Todo contento Parece que está mucho más contento Que el otro En fin Aquí lo podemos pilotar Todo esto Se puede ver perfectamente Sin problema En la ciudad O sea Esto lo hago yo aparecer Y lo podéis ver Pues si que corren Los bueyes Y me la pego Me la pego Así que chavales Lo haré desaparecer Y pasaremos Al siguiente Vehículo hacker Bueno chicos y chicas Aquí estamos ya En nuestro cuarto Vehículo hacker Que me he tenido que mojar Porque se ve ahí Las huellas Las pisadas mojadas Es un barco Es un barco Es una super lancha Aquí la tenéis Es una pasada Y me encanta Esta lancha Está super llena De motores Por detrás Tiene lanzamisiles Tiene ametradoras Por aquí delante Vamos a subirnos A ver Si me puedo subir Así que chavales Aquí tenemos La super lancha Que por delante Parece que tiene La cara de un delfín Con los ojitos Y el hocico Y aquí tenemos La super lancha Con sus misiles Por abajo incluso Por arriba Tiene Está super cubierta Para que nadie Nos pueda disparar Y va bastante bien La verdad es que Va bastante bien Le podemos incluso Poner un poco De nitroso Ya veréis Lo que hace el nitroso Que esa tela es guapo Vale con el nitroso Lo que hace es Sale fuego por detrás Ahí lo podéis ver Debajo de los motores Y por debajo De otros motores Sale fuego La lancha es tremenda Y además creo Creo que eso de delante Es luz De noche tiene Las dos luces delanteras Estas A ver que más Y más cuantas luces Trasera La verdad es que Queda guapísimo Queda guapísima La lancha A mi me ha encantado No sé si se nota Y por debajo Pues también tiene luz Así que chavales Sin más preámbulos Vamos a pasar Al quinto vehículo hacker Y chavales Ya estamos en el Quinto vehículo hacker Y yo al ser tanto motero De moto No montero Ni fontanero Ni cochero Ni Otras muchísimas cosas Que me han llamado Menos el nombre correcto Voy a pasar A un vehículo hacker Que es una moto Así que chavales Aquí tenemos La super batty Es una pedazo De motocicleta Bueno es una motocicleta Entera Pero vamos Que tiene unas ruedas Super enormes Y dos ametradoras Delante Vale Vamos a subirnos encima Vamos a ver como va Pues simplemente Es una moto Con las dos ametradoras Esto si lo podéis Pilotar vosotros Sin problema Con las ruedas grandes Las ametradoras Todo vale Que chulo Las luces por delante Ostras No lo había visto Mira que guapada Queda chulísima Las dos luces Vamos a dar un poco De caña aquí Ahí ponemos el turbo A ver Voy a ver si hago Un caballito De estos super grandes Y hago así Y doy la vuelta A ver si me da tiempo Una segunda vuelta Así Lo malo es caer Vivo Que es lo que a mi Se me da mal Ahí va Esto es lo que Me se da mal Bueno chavales Pues después de este suicidio Que lo veía venir Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker Bueno chavales Aquí estamos En el sexto Vehículo hacker En el que me he tenido Que cambiar de ropa Porque es un vehículo Playero Mi chanclita Mi bañador Que en realidad Creo que son carzoncillos Y un sombrero Ahí No se para que me lo he puesto Pero bueno Ahí está puesto Aquí vais a ver Es el buggy de playa No el buggy de Campo Ni el de desierto No no Este es el auténtico Buggy de playa Es muy Muy gracioso Me encanta La rueda Con flotadores Las colchonetas Hinchables Tanto en el asiento Como en la parte delantera Y lo mejor de todo Está aquí Lo mejor de todo Está aquí Son en la nevera Y un barril de cerveza Que tenéis ahí En la parte Digamos del motor Todo preparado Para un auténtico Día de playa Aquí lo tenéis Chavales Con sus colchonetas El flotadores Los flotadores Los flotadores El barril de cerveza Y la neverita Y lo que todo el mundo Se pregunta es ¿Irá con los flotadores Por el agua? Pues vamos a probar Bueno, este agua no Porque ese agua No tiene profundidad Vamos a probar A ver si se hunde O no se hunde Ah, pues mira Se hunde un poquito La rueda ¿Veis? Se hunde un poquito La rueda Pero flota Flota El barco Flota el coche Por el agua Gracias a los flotadores Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker Bueno chavales Pues para este séptimo Vehículo hacker He tenido que Teletransportarme a la ciudad Ya que se trata De un Abre camino A través de los vehículos Es este Damper Vehículo súper grande De las minas Con la El abre paso Por delante Aquí tiene una especie De Está cargando como misiles Están como enterrados En En tierra O sea Enterrados en tierra Está claro No vas a enterrar En agua Tiene aquí Una especie de cajas Aquí tiene Está echando fuego Por el Por el escape Ahí podéis ver fuego Y aquí arriba Tiene una torreta A ver si sube Sube ya Madre No te caiga Que te caiga Que te caiga Aquí tiene una especie De torreta Con dos Con dos Minigun Y otra Minigun Más aquí En la parte Delantera Así que chavales Vamos a hacer una prueba Vamos a probarlo A ver si sube Ahí Vamos a ver si funciona Pues sí que abre paso Vale A ver si me podéis poner Si no os importa En los comentarios Del vídeo Que vehículo es el que más os gusta Y cuál el que menos Vale Así Respondiendo a esa pregunta Me demostráis Que estáis viendo El vídeo Así que chavales Este es el séptimo Vehículo hacker Y vamos a pasar A por el octavo Vehículo hacker Y chavales Ya hemos llegado Al octavo Vehículo hacker Ya nos queda menos Voy a poner 10 Tengo muchísimos Muchísimos más Pero ya lo grabaré En otros vídeos Porque si no Se hacen demasiado Largo Y nadie Los ve enteros Que siempre Suele pasar lo mismo La gente Le da para adelante Le da para adelante Y nunca los ve enteros Es que chavales Este es Le hemos dicho Que es el octavo Vehículo hacker Este es muy guapo Para ir por la ciudad Bueno Según gustos Es un Es como la Fulgoneta technical Pero por fuera Se ve un vehículo De estos antiguos Lo bueno que tiene Aparte de que se pueda Pues subir La parte del conductor Y conducirlo Por supuesto Las luces se iluminan En un sitio equivocado Pero bueno Queda ahí más o menos bien El motor La reacción por detrás Tiene la metralladora Funcional ¿Vale? Es una metralladora Funcional Echa fuego por detrás Que yo digo Que el fuego También lo podéis ver Vosotros Podéis conducirlo Perfectamente Vamos a Aquí podéis ir Tres personas ¿Vale? Podéis subiros Uno en el conductor Otro al lado Y otro aquí En la metralladora A ver si se sube Ahí va Uy Creí que se me había quedado Pillada la play Y aquí podéis utilizar La metralladora Por la ciudad ¿Vale? Chavales Este es el octavo Vehículo hacker Y ahora vamos a Ay que le he dado El triángulo sin querer He pulsado El triángulo sin querer Adiós coche Adiós Adiós Vamos a pasar Al noveno Vehículo hacker Y ya llegando casi al final Estamos en el noveno vehículo hacker Que lo he puesto de noche Para que se vea la luz Una luz que tiene Y ya después de eso Lo pondré de día Porque no me gusta la noche No me gusta la lluvia No me gusta estas cosas Así que chavales Aquí tenemos La pedazo de bicicleta atómica Tiene unas ruedas super anchas Una luz roja delante Que ilumina Yo creo que demasiado Ilumina demasiado Aunque ilumina para abajo Es como si fuese una Una luz de esta De neón De xenón Como se llame Aquí tenéis la bici Creo que también salta Así también salta Vamos a ponerlo de día Porque no me gusta de noche Ahí va Ya estamos de día La luz ya se ve menos Se ve ahí Que también ilumina Pero muy poquito Y nada Pedalear Las ruedas de la trasera Dan un poquito de bote Están un poquito descentradas Pero vamos Vale No imaginaba yo Que Que me fuese a caer Y vamos a pasar Al décimo Y último Vehículo Hacker Bueno chavales Para este último Vehículo hacker No quiere decir Que sea el mejor Vale Los he mezclado Ahí al azar Para que no sea El primero el peor Y el décimo el mejor Y además El mejor siempre Bueno Las opiniones son diversas Yo puedo decir Que este es el mejor Y otro puedo decir Que no es el mejor Por eso yo los mezclo Y simplemente vosotros Sois los que tenéis Que decir en los comentarios Me gusta el tal vehículo Y no me gusta tal vehículo Vale Así que chavales Este es el vehículo Hacker número 10 Le digo que tengo Muchísimos más Que lo iré subiendo En distintas partes Más de los vídeos Estos de los vehículos De los hackers Así que chavales Este es el vehículo De Tato Motere Lo podéis ver ahí En la matrícula Unas ruedas super anchas Se pueden ver ahí Lo anchas que son El alerón Ahí saliendo Del capó trasero Del maletero El motor Ahí por fuera Las luces Que no encajan muy bien Pero Queda atrás de guapo La verdad es que A mi el coche Me gusta un montón El techo del vehículo Se ve por dentro Por ahí Pero bueno Aquí podéis ver Como corre Como zumba Matemos turbo La verdad es que El coche es guapísimo Vosotros pensad una cosa Pensad una cosa Vosotros cogéis Uno de estos vehículos Que a lo mejor Vos veíais Y decían Ah es muy cuadrado Muy feo Vale Será todo lo feo Que queráis Todo lo cuadrado Y todo lo recto Pero imaginaros Que estáis en una sesión pública Y estáis conduciendo Este coche por la calle Decidme que no Que no os llama la atención Porque a vosotros Os gusta siempre Lo que no tienen los demás Por eso Dais tanta lata Con la mochila De los atracos Así que chavales Este es el décimo Vehículo hacker Recordad que Quien necesite dinero Necesite nivel O necesite Que le baje el nivel Hacemos lobbies De vez en cuando Anunciadas en mi facebook Que está En la descripción De este mismo video Ahí podéis encontrar Mi facebook Y Tenéis que estar Suscritos A mi canal Y al de mi amigo Doblete 51 ¿Vale? El canal de mi amigo Está aquí A la Donde os enseño Ahora mismo aquí Está a la derecha De mi canal Donde pone Doblete 51 Pulsáis ahí O suscribís Así que chavales Eso es todo por ahora Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente video Y nada chavales Para este Blablablablabla Que me lío otra vez Así que Así que empezó otra vez Bueno chavales Para este Séptimo vehículo Hacker Ya nos hemos tenido Mierda El teléfono Una pausa Ese fuego que sale Es del escape Ah no Me está ardiendo Por delante Creo que me voy a quemar Un poco Me voy a subir Porque se ve mejor Desde dentro La parte La parte A ver A ver Ay me he subido En el otro Como son una mezcla Tío Nos doy una Oye Me cago en la P*** Me supongo que no es Tío En madera No pues Lo ha tomado por culo Y lo vuelvo a pasar Para hacer Es que nos doy una Oye Vamos A ver Borrar Borrar Y borrar 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 Borrar